Tengo estos dos pichoncitos cubanos, línea buena, están anillados por mí, miren, lamas, están anillados por mí con mi número de teléfono, dos pichoncitos y ya comen solos y todo, los pueden llamar al 305-542-3365, los dos son azules de barra, anillados por mí, miren, lamas, en el anillo ahí lo dice, tiene doble anillo, miren, si quieren volar a largo, bueno, señores, nos pueden llamar al 305-542-3365, son hijos del palomo este que tengo aquí, que viene de la línea de Manny, el perrero, palomo azul ese que he cogido ya, cuatro palomas con el palomo este, mirenlo aquí, son, ese es el padre de esos pichones, ahora ahí volando, ese es el padre que lo tengo aquí robando, buen palomito, los interesados me pueden llamar al 305-542-3365, tremendo palomo que es el padre, si quieren más pichones, tengo más pichones y tengo palomos adultos aquí cantidad, aquí tengo otro pichón más, buenos palomos tengo aquí, 305-542-3365, tenemos jaulas en venta también de más de 10 cajonas, allá están, jaula de 10 con sus ruedas y todo, 305-542-3365, mira las jaulas aquí, mira las jaulas aquí, 305-542-3365,